hola chicos bienvenidos a un nuevo video tenemos un alguien sorpresa un inventado es un animal es mi perro boni aquí está de verdad tengo un perro pero solo agarre un juguetito vamos a jugar stumble guys él va a hablar más o menos un ton yo la verdad no voy a hablar tanto entonces comencemos este vídeo del nuevo vivo en tú que vamos a ver los meses o vamos a ver los los moscas no 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 ok a cumplir no apuesto que vamos a ganar la primera seran uu como es el agua yo aqui sentado donde esta ok chicos ay me caigo no sabia no estaba preparado ay me choco nunca he jugado este mapa no me choca ¡Ay! No sé qué está pasando en ese mapa. ¡Estás bien loco! ¡Bien loco! ¿Qué hago? ¡No sé cómo se comió! ¿Qué hago? ¡No! 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 ¡Mira, me mata! ¡Córrele! ¡No! ¡No! ¡A mí no me mata! ¡Vamos! 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 ¡Yo soy Bonnie! ¡El más insano! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ese es el Bonnie Protip! ¡Sí! 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 ¡El Bonnie Protip! ¡Sí! ¡El Bonnie Protip! ¡Uy! 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 ¡Boni Protip! ¡No! ¡No! ¡Eperante! ¡No! ¡Neotaron! ¡Ah! ¡Ve matarú! ¡Eee! ¡Lacannie! No me diúden porque me mataron. Ya te lo he dicho. Coñones. No sé qué son la vida. ¡Uy! ¡Hí, hí, hí! Pedido. Smirfgat Rumpo Claro que sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ayuda Ayuda El protip de abono Y alamos Ay, bro Ay, no Ay, no Me quedo Ay, no Uy Uy Miren, yo sí soy insano Nadie sabe jugar lo mismo que yo Porque yo me soy los protips más insanos En el primer día Mujer Mujer Hasta la Skypress nunca me invita para jugar conmigo Ey, yo sí te invito pero tú siempre estás como No, no quiero, no quiero Ey, tu que yo te Yo No estaba ocupado Estaba jugando Free Fire Para llegar a heroico Gran maestro Para eso era, era una gran causa Pero Bonnie Si tú ni juegas tanto Free Fire Si juego cada ratito Mira que manco eres Mira que manco eres No, yo no soy manco que te muerdo Te muerdo Pero es que no puedo sobrevivir la primera parte Comprimos También vamos a dejarlo ir entonces No Yo Digo que ¡Sí! Pero Ok Quedate ahí en el piso Quedate ahí en el piso ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, señorcitos? Nada, nada, no me compras. ¡No! ¡A mí no me invitan! ¡No! ¡Que me voy a estar llamando compras! ¡Quítate! ¡Estoy haciendo un video para YouTube! ¡No sabía qué hacer! ¡No, Cagetti, yo juego! Aquí me quedo yo para extra contenido. Va a quedar bien guapo este video. Porque yo estoy aquí. ¡Chicos! ¡Miren! ¡El Insano! ¡El Insano! Vamos a hablar sobre secretos sobre el landscape. Porque él no está aquí. Número 1. Él no sabe jugar Stormtrooper. Ni siquiera un poquito. Número 2. Él es el banco del Free Fire. Número 3. Es otra vez que no sabe jugar. Número 4. Número 4. Es que tampoco sabe jugar. ¡Mai! Número 5. Otra vez. Él no sabe jugar Free Fire. ¿Qué dijiste sobre mí? ¡Nada! Voy a checar el recording. Para ver si hiciste algo. Mira, era tu culpa, compa. ¿Qué te pasa? Están haciendo videos sin mí. Ahorita te doy. ¡No! ¡Ayúdalo! ¡Ya! ¡Ay! ¡Lo agarro! Dejen de pelear ustedes. Que vamos a compensar la partida. Así que yo voy a compensar. ¡Ah! ¡Quítate! Ya va a compensar la partida. ¡Va a compensar en 3 segundos! ¡Apúrate! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Que yo te protejo! ¡Con mis protips! ¡Main sano del boni! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y! ¡Yo te gano! ¡Siempre! ¡Y siempre! ¡Uy no! ¡Qué manco eres! ¡Eres muy manco! ¡Usted no sabe jugar! ¿Cómo que no? ¡Sí se jugar! ¡Usted no sabe! ¡Si no se mueve esta! ¡Es manco! ¡Uy! ¡Ya iba a morir! ¡Yo creo que vas a morir! ¡Yo creo! ¡Que tú! ¡A la Amsky Pro! ¡Vas a morir! ¡Porque tú eres un hater! ¡Tú sí! ¡Ni siquiera sabes que no me pica hate! ¡Sí se! ¡Dime entonces! ¡Exacto! ¡Tú lo sabes! ¡Tú eres con mi hermano! ¡Ajá! ¡Pero si es que si ganabas eras insano! ¡No pensé de eso! ¡Ok! ¡Vamos a... ...comenzar... ...la siguiente ronda chicos! ¡Porque yo... ...creo que podemos ganar! ¡Ni siquiera me dan un momento para ti! ¡Tú! así y no está poniendo mi vídeo pero yo también tengo que tener vídeo para nada me invitar tengo que ah hui ah ah no no pierdas el ritmo, porque si lo pierdes, ve a ver el camino, ya le diste una, y ahora dos, y a la tres, y ya te fuiste, ya no ganaste, como que no, mira, mira si se jugar bonito, tú no, tú solo estás aquí para hablar, a ver, ay, no, para nada, invítate al video de Youtube, lo siento, no, 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 mira que eres muy manco, usaré un poquito como, ah, de que hablas, que estás por el camino, ay, no, no, Spiderman, a mi no me ganas, ay, la mala mulandia, me rompiste los huecos, estoy bien, ok, 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 vamos chicos, que hoy, si vamos a ganar chicos, yo creo, yo creo, yo creo que hoy si vamos a ganar, vamos a comenzar los dientes rojas, chicos, les tumulcáis, pasa, gracias, si, claro que si, 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 si Ay, pero no estaba hablando de un Free Fire. Ay, si ni siquiera puedes llegar a diamante. Y estás atascado en el oro. Y tú sabes. No hablamos de eso. Por eso no lo voy a hacer, los lobos solitarios. Para que no te humillen. Tú cállate, que ni siquiera estás jugando. Ay, entonces aquí estás diciendo que para nada me invitase. No. Vamos a hacer el Boni Proti para aquí. Uy. Uy, Boni Proti. Yo voy aquí arriba. Uy. Uy. No sabía que podía jugar tanto. Ajá, mi primera vez y todavía sé más que tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás hablando feo. Pero. ¿No viste que era manco y esta es mi primera vez? Y hasta veo a unos policías haciendo los Drift. Y todavía son mejor que ti. Y ahorita vamos a hacer el Boni Proti si se puede. Mira, mira, mira. Por aquí necesitamos hallar uno. Uno. Uy. Vamos a ir aquí. Uy. Uy. Ese es el número dos Boni Proti. Todo lo que haces que nunca has hecho antes no se te explica que es un Proti. Uy, uy, uy. Mira ese Proti. Uy, que me muero. Vamos. Vamos aquí. Uy. Uy, el Boni Proti. Todo lo que hace no es un Proti. Sí. Mira. Manco, tú no sabes de jugar. Eje. Sí, solo que no tengo una obra. Pero me importa. Emotizar y gana. Uu, u, 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 u. me caigo en el aire ayuda eres manco eres manco voy a cortar el video que ya te quiero ok vamos a seguir jugando listo manco uno es morto cut tu 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 ¡Woo! ¡Halt! Evita el tráfico, este tráfico no me va a hacer hacerme más despacito para ir a la casa de One Free Fire. Sigo así, voy a ir temprano, el boli brote, no me funcionó, ay, sigo vivo, no sé cómo pasa, vamos por aquí, vamos por aquí, sigo vivo, vamos por aquí, aquí arriba, aquí, salta aquí, salta aquí, no, mira, 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 el boli brote, tres, el boli, corta eso del video, corta lo que te pego, ¿Cómo me vas a pegar si ni siquiera tienes brazos, solo patas? Cortalo, o si no te voy a dar una boniteada. ¿Qué es una boniteada? Sigue el video y vas a averiguar. Cállate tú, que te pego para el otro lado del cuarto. Ahorita te voy a dar, cortalo, cortalo, si no te voy a dar bien fuerte. A mí no me vas a dar nada, excepto por cosas ricas, como chocolate. Ya me voy. Le voy a dar una boniteada a esa lanza de propósito. Ok, ya volví. ¿Esto es para otro boniteada o vas a cortar el video? No, voy a cortar el video. Ajá, y a mí que no me incluiste en el video. Ahorita te vamos a dar tu boniteada o lo que sea que es eso. Ahorita te veo. ¿Qué me pego? ¿Qué me encontró? ¿Qué me encontró? ¿Qué me encontró? ¿Qué me encontró? ¡Quítate! ¡Ahí no! ¡Bonig! ¡Ponig! No te tengo ahora. Está para favorecer. ¡Ay, me voy a desmayar más bien! ¡Ay, vay, vay, chicos! y entonces gracias a todos que tengan un buen día y los veo entonces gracias a todos tengamos un buen día y los veo a la siguiente parte entonces sí bye bye bye